Hola a todos y bienvenidos a Esther Torres Art. Este vídeo es la actualización de los terrarios que hicimos y me vais a escuchar divagando, pero es que hay sorpresas, como por ejemplo este gusano. Y me parece muy interesante y quiero que lo veáis bien, entonces voy a incidir muchas veces en... ¿Veis esto? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Pero no os preocupéis, podéis para el vídeo cerrarlo o hacer lo que queráis. Espero que os guste y que mi locura transitoria no os afecte demasiado. Pues eso, este terrario lo abrí porque le puse demasiada agua, me pasé con el agua. O sea, vosotros os dije que le pusierais menos porque me esperé unos días y vi que había hecho un desastre. Entonces esperé y ya os dije que le pusierais mucho menos de lo que le puse yo, así que no os preocupéis porque cuando hago algún tipo de... Cuando hago algo así como esto, me espero unos días para ver si funciona bien. En este caso no funciona bien, como veis aquí hay un montón de... De moho, supongo, aunque parece musgo también. Porque me pasé con el agua, entonces lo que hice fue abrirlo, que hasta ahora estaba abierto porque he visto los gusanos, me he ido a poner una lupa. La lupa no hace exactamente nada, ¿veis? Bueno, ahora sí. Así que se ve, a ver... Bueno, pero para verlo yo, porque con el móvil se ve mucho mejor que en persona, ¿eh? También os digo eso, que es todo muy pequeño. Entonces lo que fui, lo que hice fue destapar el tapón, ponerlo al sol y volcarlo para que se fuera saliendo el agua. Así que por eso veis que está un poco desubicado todo, pero podemos abrirlo tranquilamente y reubicar las cosas, incluso plantarle algo más, que me lo estoy planteando. Podría plantarle algo más aquí, en ese hueco de ahí, por ejemplo. Pero bueno, eso... Eso lo haremos en otro... Bueno, lo haré yo en soledad y sin grabarme. Mira los gusanos, tú. ¡Che! ¡Qué campamento! Va a ser interesante ver qué hacen estos tipos aquí. Y supongo que se alimentarán de la putrefacción esta que hay ahí dentro, ¿veis? Pero sí que este musgo es nuevo. Porque cuando lo abrí, estaba todo encharcado, entonces se había muerto todo, todo. Estaba como todo podrido. ¿Podrido? ¿Podrido? ¿Se dice sí en castellano? Bueno, estaba todo en estado de descomposición. Este es de octubre del 2016, ¿os acordáis? Bueno, pues eso es el caos que os dije que pasó con este terrario, el accidente. Pero como veis, el accidente ha resultado toda una sorpresa. Ver gusanitos por ahí y ver que ha crecido un musgo nuevo, que se ha vuelto a poner todo en marcha, en funcionamiento. Eso sí, estaba el sol todo el tiempo, todas las mañanas. Entonces, ahora no sé qué hacer. Lo dejaré al sol, lo dejaré... Mira, aquí hay un trozo de sol. Disculpad el desastre. Ahí hay un trozo de sol. Y nada, y... Sobre este, que lo hice el día siguiente, que aquel, que si encuentro una foto os la pondré... Mira, aquí sí que funciona bien la lupa. ¿Veis que el musgo está como... Le falta... Le falta color. Entonces no sé si... Disculpad. No sé si lo abriré... Y le pondré abono o algo. No sé, ¿vosotros qué decís? Lo abro, lo dejo así... ¿Qué hacemos con esto? ¿Veis? La planta esta, esta que sí que es de humedad, ha ido creciendo, se está enrollando por ahí... Porque aquí hay mucha condensación y no se puede ver. Pero es... ¿Veis? Hasta aquí es la que más ha crecido. Y era muy pequeña. Era... Era súper pequeñita y estaba al medio. Estas que son flores... Plantas de flores, de mucho sol, pues... Se marchitan. ¿Veis? Pero la flor aún está ahí. Así que no sé. Y... Insectos aún no hay. A no ser que no los estemos viendo como en el otro tarro que lo vi... Lo he visto hoy. ¿Eso qué es? No, eso es un palo. Lo he visto hoy y he dicho... ¡Ostras! Pues tengo que volver a hacer el vídeo. Yo lo tenía hecho y... Lo del tocería está. ¿Veis? Como le falta correr. Está como... Comparad. A ver, ¿qué coja? Comparad. Los colores. Voy a quitar la lupa. ¿Veis? No... No sé qué pasa. Será por el carbón. Porque este lleva carbón y el carbón como que oxigena más la tierra. Le da más alimento. Así que... No sé. ¿Qué le podemos hacer? Ya se me ocurrirá algo. Le pondré... Un poco de humus. A ver si encuentro... Si encuentro... Lombrices. Se las echaremos. Las lombrices van bien porque... Se comen la tierra. Creo. Si no se comen la tierra lo pondré en la caja de descripción. Un cuadrito por aquí y diré... Estoy loca. No me hagáis caso. Se comen la tierra y entonces hacen sus necesidades y es como retroalimentar el suelo. El suelo siempre está oxigenado. Siempre está nutrido. ¿Nutrido? Es que a veces... No sé si el castellano que hablo es el correcto. Y... ¿Ves? Este morco sí que está verde. Este de aquí sí que está más penumbra. Está como... Será más resistente que el otro. ¿Veis? Aquí la planta esta... Parece Jurassic Park. Chan, chan. Ahora nos sale un mini dinosaurio. ¡Bua! ¿Tengo por ahí algún muñequito en plan dinosaurio? ¡Ah! ¡Qué hijo de dibujar! Y nada. Como veis, esa planta que es la planta absorbente. Y aquí esta creo que es... Tomillo. Algo así. Es que aquí le llamamos de otra forma. Bebrella o algo así. Es que no me acuerdo. ¿Ves? Y esta planta cada día saca ramificaciones. No sé si os puedo mostrar el centro porque es... Un segundo. Estoy mareando ya la planta. Es que está aquí, pero... A ver, así. ¡Ay! ¡Ay! ¿Lo veis? A ver si enfocas bien. Enfócate por ahí. Enfócate. Ahí. ¿Veis como hay... Algo para ser edad? A ver... A ver... Hay ramitas... A ver... Así. Hay ramitas nuevas... Que van saliendo... Se van expandiendo... Esa es la planta que predomina. Y es la planta que... Predominará siempre. Entonces, mi pregunta ahora es... Bueno, me pregunta mi... Pregunta personal que me hago yo. Quito... Todas estas plantas que están amarillentas... Que están... Que están mal, porque están muertas ya. Las setas... ¿Os acordáis? Bueno... El otro sí que llevaba setas. Aquí le puse también... Miradlas. Miradlas. Están como... No... Se acabó mi vida y mi existencia. Pero bueno... ¿Serán abono? No, las dejaremos. Esta se ha hecho negra. Que era una planta de estas... Suculentas o carnosas... No sé cómo se llaman. Pero tampoco la veo mal. No sé si está viva. Yo creo que sí. Algo vivo tiene. Pero estas... Que... Quedan feo, porque encima se pegan a las paredes. Podríamos abrir el tarro... Y... Quitarlas. Y... Pero claro, me esperaré a saber qué le puedo poner aquí dentro. Y cuando abra para poner bichos o lo que sea, pues... No está mal, ¿eh? Pues ya le... Ya le pondré... Ya le quitaré todo esto. Que está muerto. Es que esas plantas son de luz. No... No lo pensé bien. Por eso, ahora que estoy haciendo el vídeo y estoy hablando... No sé si dejaré esta voz o tendré que poner otra. Porque mi perro... Es muy guay. Y siempre... Encima el ruido de la mesa y... Bueno, pues eso. Eh... Cuando hagáis este tipo de cosas, como ya os he dicho, que no tiene que estar al sol. No se os ocurra poner flores ni plantas que sean... Que necesiten mucho sol. Porque no va a salir bien. Va a pasar lo que me ha pasado a mí. ¿Vale? Y yo cometo errores, vosotros también podéis cometerlos. Esto... Está pensado... Bueno, yo lo hice pensando en un experimento. Para que aprendiéramos sobre el crecimiento de las plantas... Cómo funciona esta vida natural minúscula. Y nada, esa es la finalidad con la que yo lo hice. Luego, cuando me enseñe ya a hacer... Pues a lo mejor hago alguno que dure para siempre. Que esté siempre bonito. Que pueda que... Puede que haga con una botella de estas grandes un helecho. Que siempre queda muy guay para ponerlo dentro de casa. Pero es lo que os digo. Esto yo lo planteo como un experimento. Ahora ya no es un experimento. Ahora ya es una maldita obsesión. Porque no puedo parar de hacer... De hacer, de hacer, de hacer. Cada vez más pequeños. Pero bueno. Ya hemos visto este. Está bien. Le falta color. Pero las plantas están vivas. Así que... Cuando decida qué hacer. Si me acuerdo. Si todo va bien. Os pondré un vídeo. Este fin de semana a lo mejor me voy a cazar gusanos. Lombrices, lombrices. Que me sale mal. Porque... Bueno, pero si pueden vivir ahí tranquilamente. Sin que ningún pájaro se las coma. ¿No? Puede ser... Puede ser correcto. Este... Ay, no lo he dicho. Este lo tengo desde noviembre. Unos días después del otro hice este. Así que estos dos... Tienen al mismo tiempo. Esta está más verde que este. Bueno, pero esto ya sabéis que ha sido como... Un poco... Mutante. Tienen al mismo tiempo más o menos. Unos días antes, unos días después. Siguen vivos. Este ya os he explicado lo que ha pasado. Pero este sigue vivo. Está todo vivo. Bueno, menos lo que lo... Estas cosas de aquí. Estas plantas de aquí. Sigue bien. Esta, la planta de al medio sigue flores. Sigue creciendo. Sacando brotes. Así que... Para que veáis. Las preguntas de cuánto dura. Pues... Hasta ahora me ha durado. No sé si puede durar más o puede durar menos, pero... Aquí os lo muestro y ya está. Ahora vamos con los pequeñitos. Que es muy curioso lo que ha pasado. Mira, mira. El musgo sale hacia allá, porque lo tengo en una estantería y el sol entra desde aquí. Entonces, como que todo se mueve hacia allí y queda un efecto viento, que está muy guay. A ver si podemos enfocar mejor. Y me estoy quietecita ya con las manos. ¿Lo veis? Ahí, ¿veis? Mira. A ver si puedo enfocar más de cerca. Ahí, ahí. Como ya veis. Ha crecido. Está muy verde. Está muy sano todo. No hay ninguna parte quemada. Ninguna parte... ¿Veis? Aquí está un poco amarillo, pero no es que esté mal. Es que es la parte vieja. Es como... Y es que hace un degradado súper... Vamos, súper chulo. Me encanta. Me encanta. Estoy enamorada de mis jardincillos estos. ¿Veis? Está perfecto. Ahora os encenderé la luz y lo miraremos desde otro punto de vista. Y ahora vamos con el otro. Este. El de los tréboles. Han crecido nuevos tréboles. Hay algunos que están por ahí arriba. ¿Los veis? Que quieren salir. Me sale mal, pero bueno. Da igual. Este se ha... ¿Se ha muerto? ¿Se lo ha comido alguien? No sé. No sé. Algo ha pasado ahí. Y es que hay un insecto aquí. Que lo vi ayer. A ver si lo vemos. A ver si lo encuentro. Tengo que mirar con un... ¿La lupa o qué pasará? Vamos. Sal. Que por cierto le he puesto de nombre Tesla. Tesla. ¿Dónde estás? Se habrá muerto. No te puede morir. ¿Qué ha pasado? Tesla no está. Tesla se fue. Ahí hay algo muy extraño. En el centro. ¿Qué? Espera. No sé si podéis... No sé si lo podéis ver. Que es como... Una telaraña rara. Madre mía. Ya os digo que si lo hacéis tan pequeño. Compraros una lupa. Niña una. Así lo veréis. Tal vez una lupa de esas de... De... De mirar los... Las piedras preciosas. Aunque todas las piedras son preciosas. Ale. Ya me he cansado. Agoren. Que necesito ver esto. ¿Qué es? ¡Oh, sí! ¡Oh! ¿Qué? ¿Es una tela de araña? No puede ser. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Veis? Eso es lo que mola de... Ahora os lo enseño. Estoy aquí flipando yo sola. Eso es lo que... Esto es lo que... Mola de... Ahí sí que lo podéis ver. Sí que lo podéis ver. Sí, sí, sí. ¿Veis? Aquí... La tela de araña esa rara. Que no es exactamente una tela... Es como algo que han hecho las plantas ahí. Es que no... Foca, foca, maldito. Vamos a hacerlo mejor ahora. Ahí. A ver. Así. Y ahora solo tiene que enfocar. Qué difícil es. Qué difícil es. Ahí. ¿Veis? ¿Veis? Todo eso. Esos pelillos por ahí. Eso por ahí. A ver si ahora aparece tela. Ahí, ahí. Eso, eso. Enfoca eso. Enfócalo. Hay como un puntito al medio de... Creo que es una gotita de agua. Y hay una red. Habrá una araña también aquí dentro. No puede ser. Y hay como una red alrededor. Ahora sí que lo veis. No sé qué será eso. A ver que lo mire con mis ojos. ¿Qué será? Es que es una... Pasada esto. A ver, ¿dónde está señor Tesla? ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! Está ahí. A ver. A ver, enfoca, enfoca, enfoca. Ahí. Ahí. ¿Lo veis? Está vivo. No lo puse yo, ¿eh? El bicho este. Se puso solo. Bueno, no sé. A lo mejor... O pudo haber entrado mientras estaba haciéndolo y no me di cuenta y era muy pequeño y ha crecido. O metí un huevo sin querer. Porque a saber cómo será de pequeño ese huevo. Que estaría en la tierra seguramente. Y se metió. Pero entonces ahora no sé si sacarlo. Porque no sé si podrá sobrevivir ahí. A ver si enfoca la carita. Venga, venga. Enfoca, enfoca en la cara. Retrato, retrato. Tesla, ¿qué tal estás? Ahí, a ver. Es como un... No sé qué bicho, lo buscaré. Y si eso lo pongo... Es que no puedo enfocar. Vamos con la lupa, va. A ver, ¿dónde estaba? Ahí. Lo estáis viendo. No podéis ver bien. Es que me sabe mal. Que no lo veáis. Ahora lo veis. Ahí al centro. Y eso es lo que mola de los experimentos. Que vas viendo cosas. Y os dije en el otro vídeo, ¿y si no sale una personita por aquí? Pues mira, tenemos una persona bicho. Y mira. Ja, 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 qué cara. Qué chachi es. Pero ahora tengo el dilema de ¿podrá vivir? ¿No podrá vivir? ¿Qué hacemos con él? Lo sacamos. Lo dejamos aquí. No quiero que se muera. No quiero que se muera. Ahora ahí lo veis mejor. Es que mi pulso es magnífico. No quiero que se muera. No quiero que te mueras. No te mueras. ¿Qué hacemos contigo, Tesla? Bueno, voy a dejar de divagar porque si no el vídeo esto durará una eternidad. Eso es. Aquí también ha pasado lo mismo. Veis el musgo hacia allí. Mira, os digo que si hagáis votaciones. No sé la gente. No me sigue mucha gente. Pero aunque seamos cuatro, decidamos entre todos. Lo liberamos. Lo dejamos dentro. Al señor Tesla. ¿Qué hacemos? Venga, hagan sus votaciones. Bueno, pues eso. Seguimos con el pinio. El musgo está bien. Los tréboles se van muriendo. Van haciendo nuevos. Y como veis, se entrelazan por ahí dentro. Este musgo. A ver si enfocamos bien. Este. Por Dios, eh. Este musgo. Otra vez. Se ha secado. Bueno, se ha secado o no. Se ha perdido fuerza porque es un musgo de invierno. Y ahora está empezando a hacer calor. Que hoy iba yo medio... Medio verano ya. Hace calor y aquí no sé... Si esto resistirá en verano. Gran dilema. ¿Esto no resistirá el verano de Valencia? Ya veremos. Pues eso. ¿Veis? Este musgo se ha hecho amarillo. Ha perdido fuerza. Pero el otro está bien. Está creciendo. Si recordáis en la otra... Las otras fotos... Aquí no sé qué ha pasado. Se lo habrá comido Tesla. Tesla come tréboles. Y este es el... El terrario de Tesla. Comparad, eh. Y aquí tenemos... El otro que os he dicho que os lo iba a poner a contraluz. Para que vieras mejor. Vamos, enfócate. ¿Veis? Como el musgo está... Aquí está verde, verde. Aquí parece un bosque. ¿Eh? Un bosque en miniatura. Aquí no hay ningún insecto. Aún no hay nada. Pero mejor... Empiezan a aparecer gusanos como en el otro. Así que... Ya os iré informando. Pues... Nada, chicos. Y chicas y... Bichos y gente. Plantas y todo. Hasta aquí... El tutorial de hoy. Como habéis visto... Esto está funcionando muy bien. Tiene un mes. Estos dos tienen un mes. Está funcionando bien. No se está poniendo amarillo. De hecho están creciendo más. Ya veremos qué pasa en verano. Si explota todo o qué. Y los otros, pues... Ahí están. Ahora... De este haremos un seguimiento por lo de los gusanos y todo... Y todo eso. Mirad el musgo. Está bien. Está muy verde. A ver los gusanitos. Gusanitos. Mirad los ahí. Ahora enfoca bien. Sí, eso es un gusano. Todo blao. Está haciendo yoga. Bueno. Iremos viendo cómo va esto. Cómo van los bichos. Si van bien. Si siguen vivos. Si empiezan a morir, se lo abriré. Y lo sueltaré. Y que vivan. Y ya está. Y este, pues... Cuando decida qué hacerle... Ya os mostraré... Ya os mostraré... Qué hacemos con él. ¿Vale? Nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que teníais ganas de ver la actualización. Espero que os haya gustado. Y... Lo que os he dicho. Decidid sobre Tesla. Lo liberamos. Lo dejamos ahí dentro. En su mundo perfecto. Aunque sería un poco irónico porque Tesla estuvo cerrado en un ático y aquí estaría pasándole lo mismo. Como... Hmm... Bueno. Decidid vosotros que me enrollo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en el próximo tutorial que a saber qué hago. Adiós.